Bien, bien, por suerte bien, tenemos más de 7.000 beneficiarios del programa Intercosecha, que es un programa que ya se viene llevando a la provincia más de 10 años, ¿no es cierto?, que es un beneficio que tienen los tareferos en la interzafra, ¿no es cierto?, con ayuda económica y bueno, por suerte ya desde el lunes empiezan a cobrar y son aportes, en este caso, de este año digamos, del gobierno nacional y del gobierno provincial como lo viene haciendo ya desde hace 5 años más o menos. ¿De cuánto dinero estamos hablando aproximadamente? Hoy el beneficio está en 7.000 pesos, en 4 cuotas de 7.000 pesos. Esto es una gran ayuda, ¿no?, para el tarifero. Sí, 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 una gran ayuda porque más en una época de pandemia, ¿no es cierto?, donde la actividad está bastante parada, un ingreso de ese tipo es un beneficio que, o sea, una ayuda que le llegue a todas las familias a tareferos. No, no, más allá de lo económico, ¿el tarefero también solicita herramientas, capacitaciones? Sí, exactamente, porque la formación nunca termina, o sea, yo me acuerdo hace 12 años atrás arrancamos con un programa para los tareferos en in situ, siempre hacíamos en la cosecha y más de uno nos decían qué nos van a enseñar si yo tengo 35 años de experiencia en el sector. Y bueno, esa gente hoy demanda justamente la formación, porque la tarefa no es ir a romper el gajo de la hielo, sino es podar un árbol que le va a dar trabajo durante la vida útil de ese árbol. Así que muy contento y más ahora con el convenio, ¿no es cierto?, vamos a llegar también a ese sector. En los últimos años, ¿se ha ido mejorando la situación del tarefero? Sí, sí, en las condiciones laborales, más con el implemento también de alguna tecnología, como hacer la tijera, la erradicación prácticamente de lo que es el campamento, sacar a la familia de la zafra, ya se conoce un poco, ¿no es cierto?, de trabajo infantil prácticamente, o sea, por desgracia todavía sigue habiendo algunos, pero ya son casos puntuales, o sea que fue mejorando tanto la condición de transporte, la ropa y la actividad misma, ¿no es cierto?, las condiciones laborales fueron para mejor. El tarefero, por el Ministerio de Trabajo, a través del Ministerio de Trabajo, cobra el beneficio de la ayuda económica. Pero también el gobierno provincial hace otro tipo de asistencia, que son como la asistencia en insumo, la asistencia en mercadería, y ahora la asistencia en formación profesional o la formación en oficio.